...de Augusto Pinochet. Le vamos a cambiar de tema. Fíjese que una gran sorpresa se llevaron los clientes de un centro comercial este fin de semana... ...cuando inesperadamente un grupo de transeúntes comenzó a bailar en medio del lugar. Se trata de una intervención artística en lugares públicos, una nueva tendencia urbana que llegó a nuestro país. ¿Cómo reaccionaría si de la nada un grupo de personas empezara a bailar frente suyo? Una experiencia única que vivieron los clientes del Parque Arauco... ...cuando de sorpresa un grupo de improvisados bailarines comenzaron a moverse en medio del patio del boulevard. Es la nueva tendencia, intervención artística, que busca modificar y provocar reacciones en espacios públicos... ...un desafío que tomó el centro comercial para ver cómo reaccionaba el público. Es que nadie sabía nada, nadie sabía nada y la verdad es que de repente partieron bailando y fue buenísimo, súper bueno. Increíble, increíble. Pero una maravilla en bote, fantástico, fantástico. ¡Ay, genial! Genial porque la gente hoy día tiene que expresar sus emociones y los encuentros fantásticos en la forma de ser alegre. Tres jóvenes iniciaron la coreografía que mezclaba la clásica canción de la novicia rebelde con los sonidos electrónicos. No importó la edad ni el estado físico, la idea era que todos se contagiaran y se sumaran al baile. Padres, hijos, hermanos, amigos, en total más de 70 personas dejaron la vergüenza a un lado y terminaron en medio de la pista. O sea, es algo que realmente eriza la piel, es muy entretenido, es muy energizante ver el show. Y la gente que participa no es profesional del arte ni de los bailes ni del teatro. Pero este baile masivo tuvo la cooperación de los alumnos del Colegio San Francisco de Asís, quienes juntos a sus familias ensayaron por más de tres semanas para montar el show. Nada de exigencia, solo pasos básicos para soltar a los más tiesos. La experiencia es espectacular porque bailé con tres de mis hijos, más mi señora, así que ha sido espectacular. Con un poquito de vergüenza, pero después todo por los niños y en familia es algo súper familiar del colegio, así que muy contento. El objetivo se cumplió. Risas, aplausos, pasos improvisados. Los clientes vivieron un rato de buena onda que daba el vamos a la primavera. Terminó la canción y aquí no ha pasado nada. La idea es continuar con lo que cada uno estaba haciendo. Eso es lo que busca este tipo de intervenciones, ser un paréntesis para las personas.